Noviembre del 2020, es una hermosa mañana. Nos encontramos en otoño. Estación bastante hermosa, cuando las hojas caen. Pero el invierno también está llegando. Hoy es nuestra primera lluvia del 2020, y es de granizos. Nike parece estar bastante emocionado. Es su primera experiencia con los granizos. Se divierte, los disfruta, y yo también. Nike La noche anterior ha caído una tormenta de nieve en las montañas. Y hoy visten de blanco. Se ven hermosas. Pero en lo más alto de las montañas, la tormenta aún no acaba. Sigue nevando. Pero a esta distancia, es imposible poder apreciar la nieve y las montañas. Así que tendré que acercarme un poco más. O tal vez, ir hasta las montañas. Mientras más me acerco, me asombro más por el paisaje. El resplandor y la sensación que se siente es muy agradable. No puedo continuar sin antes haberme detenido un momento a contemplar esta belleza. Empiezo a ganar altura. Cada vez estoy más cerca de la nieve. El camino cada vez se hace más inclinado. Estoy como a la mitad de la montaña. También la vista hacia atrás, es muy hermosa. Estoy llegando. Y la primera escena que veo, me impresiona mucho. Todo lo blanco resplandece mucho, como el brillo de una luz. Cada año, siempre que cae la primera tormenta de nieve. Es normal ver mucha gente acá. Todos vienen a darle la bienvenida a la nieve. Algunas personas no les basta circular por la carretera principal. Entran un poco en medio del bosque para ver dónde hay más nieve y hacer mejores fotografías para el recuerdo. Se ven felices. Todos saludan. ¿Qué tan adentro del bosque llegan? Todo depende del tipo de vehículo que traigan. Toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Acá hay un pequeño lago A muchos les gusta caminar alrededor de él Todos parecen andar muy felices Les encanta la nieve Pero el frío es insoportable Otros prefieren correr En unos días más Este pequeño lago estará tan congelado y duro como una roca Avanzaré un poco más Hacia el punto más alto de la montaña Acá los colores del otoño son más hermosos La estación parece estar más presente Entre verde, amarillo y blanco El paisaje luce precioso Qué mala suerte El camino está cerrado Esta carretera me hubiera llevado Hacia el punto más alto de la montaña Donde hay un mirador Con una vista Que deja sin palabras Pero como es el punto más alto de la montaña Está cerrado Debe de haber demasiada nieve Y por seguridad Está cerrado Acá a esta área Y a donde estoy llegando Se preparan Media vez caiga la primera nieve del año No la dejan perder La mantienen Llenan sus pistas En unos días Esta área estará abierta al público Y serán cientos de personas Los que estarán acá Diciembre y enero Toda esta área Está llena de turistas Practican sus deportes En la nieve En la nieve En la nieve Los que salen Los que salen Están en ahondas Los que salen Las que salen Descobres Los que salen ¡Cállera! Deja El Descobres El Bueno, es momento de regresar a casa El paseo por la montaña ha terminado Fue hermoso La pasé bastante bien La pasé bastante bien